Salen 4, ¿eh? Tiene que ser que se cagaba en la recta y te digo que no lo puede nadie Va muy duro, pero vamos Fernando que tú eres el loco Ay marica, en 21 Vamos Fernando Antioquia, señoras y señores, el ánimo viene encerrando Vienen, están cruzando, viene Antioquia, viene Antioquia y cruza Cruza Antioquia, seguido de Alejandro Perlaza del Valle En este momento